Atención, amantes del campo y del buen humor. ¿Listos para sumergirse en el mundo de las gallinas, pavos, cabras, cerdos y más? En nuestro canal, Sorpresa. Porque además de compartir risas, queremos que sepas que también vendemos gallinas y pavos. Y hacemos envíos a todo el mundo en avión. La edad de las gallinas es un factor crucial que influye significativamente en su consumo de alimento y en sus requerimientos nutricionales. Desde que son pequeñas pollitas hasta que alcanzan la edad adulta, las aves atraviesan diferentes etapas de desarrollo que tienen un impacto directo en la cantidad y tipo de alimento que necesitan para crecer, mantenerse saludables y producir huevos de calidad. Comprender cómo cambia el consumo de alimento a lo largo del ciclo de vida de las gallinas es fundamental para proporcionarles una alimentación adecuada y maximizar su rendimiento. En las primeras etapas de la vida de las gallinas, desde que son pollitas recién nacidas hasta que alcanzan la madurez sexual, el consumo de alimento tiende a ser bastante alto en comparación con las aves adultas. Durante este periodo de crecimiento rápido, las pollitas necesitan una dieta rica en proteínas, vitaminas y minerales para desarrollar huesos fuertes, músculos y plumaje, así como para apoyar el desarrollo de sus órganos reproductivos. En general, se recomienda que las pollitas reciban un alimento específico para pollitos, formulado con un alto contenido de proteínas, alrededor del 20 a 24 por ciento, y enriquecido con vitaminas y minerales esenciales para su crecimiento saludable. A medida que las pollitas van creciendo y se acercan a la edad de madurez sexual, su tasa de crecimiento disminuye y su consumo de alimento comienza a estabilizarse. En este punto, es importante ajustar su alimentación para adaptarse a sus necesidades en constante cambio. Por ejemplo, es posible reducir gradualmente el contenido de proteínas en su dieta y aumentar la proporción de carbohidratos y grasas para satisfacer sus requerimientos energéticos y promover el desarrollo adecuado de sus sistemas reproductivos. Además, es fundamental proporcionarles acceso a una dieta balanceada que incluya una variedad de alimentos, como granos enteros, verduras, frutas y suplementos nutricionales, para asegurar que reciban todos los nutrientes necesarios para mantener su salud y bienestar. Una vez que las gallinas alcanzan la madurez sexual y comienzan a poner huevos, su consumo de alimento puede fluctuar dependiendo de varios factores, como su estado reproductivo, la calidad de la alimentación y el entorno en el que se encuentren. Durante la fase de puesta, las gallinas pueden experimentar un aumento en su consumo de alimento para satisfacer las demandas energéticas asociadas con la producción de huevos. En este punto, es importante proporcionarles una dieta rica en calcio y otros nutrientes esenciales para apoyar la formación de cáscaras de huevo fuertes y la salud general de las aves. A medida que las gallinas envejecen y se acercan al final de su ciclo de vida productivo, es posible que su consumo de alimento disminuya gradualmente. Durante esta etapa, es crucial proporcionarles una alimentación específica para aves mayores, formulada con un menor contenido de proteínas pero enriquecida con nutrientes como calcio, vitaminas y antioxidantes para promover la salud ósea, prevenir enfermedades relacionadas con la edad y mejorar la calidad de vida en general. La actividad y el estilo de vida de las gallinas son aspectos fundamentales que afectan directamente su consumo de alimento. La manera en que las aves interactúan con su entorno y la disponibilidad de recursos naturales influyen significativamente en sus hábitos alimenticios y en la cantidad de alimento que necesitan para satisfacer sus necesidades nutricionales. Comprender cómo estos factores impactan en el consumo de alimento de las gallinas es esencial para proporcionarles una alimentación adecuada y maximizar su salud y rendimiento. Cuando se trata de la actividad de las gallinas, es importante considerar la cantidad de ejercicio que realizan a lo largo del día. Las gallinas activas que pasan mucho tiempo buscando alimento, explorando su entorno y socializando con otras aves pueden tener un metabolismo más rápido y, por lo tanto, requerir más alimento para mantener su energía y salud. Por otro lado, las gallinas más sedentarias que pasan la mayor parte del tiempo en reposo o en un espacio limitado pueden tener un menor requerimiento de alimento en comparación con sus contrapartes más activas. El estilo de vida de las gallinas también desempeña un papel crucial en su consumo de alimento. Las aves que tienen acceso a áreas de pastoreo donde pueden buscar insectos, hierba y otros alimentos naturales tienden a consumir menos alimento balanceado en comparación con aquellas que están confinadas en un espacio limitado y dependen principalmente del alimento que les proporcionan los granjeros. Este acceso a una dieta variada y natural no solo puede reducir el consumo de alimento procesado, sino que también puede enriquecer la dieta de las aves con nutrientes adicionales y promover su bienestar general. Por el contrario, las gallinas confinadas en un espacio limitado, como jaulas o corrales, dependen principalmente del alimento que les proporcionan los granjeros para satisfacer sus necesidades nutricionales. En estas situaciones, es crucial proporcionarles una dieta balanceada y completa que contenga todos los nutrientes esenciales necesarios para mantener su salud y bienestar. Además, es importante monitorear de cerca el consumo de alimento de las aves confinadas y ajustar su alimentación según sea necesario para evitar la obesidad o la malnutrición. Es importante tener en cuenta que el acceso a un área de pastoreo no solo afecta el consumo de alimento de las gallinas, sino que también puede tener un impacto significativo en su salud y comportamiento. Las aves que tienen la oportunidad de pastorear en un entorno natural pueden experimentar beneficios adicionales, como una mejor salud gastrointestinal, menor estrés y comportamiento más natural. Por lo tanto, proporcionar a las gallinas acceso a áreas de pastoreo siempre que sea posible no solo puede ayudar a reducir el consumo de alimento procesado, sino que también puede promover su bienestar general y mejorar su calidad de vida. El estado de salud y la producción de huevos son factores críticos que influyen en el consumo de alimento de las gallinas. Las aves que están enfermas o en periodo de alta producción de huevos tienen necesidades nutricionales específicas que pueden diferir de las de las aves saludables o en reposo reproductivo. Por lo tanto, es fundamental monitorear de cerca la salud y el rendimiento de las gallinas y ajustar su alimentación según sea necesario para garantizar su salud y bienestar general. Cuando las gallinas están enfermas, su consumo de alimento puede verse afectado de varias maneras. Algunas enfermedades pueden causar pérdida de apetito, debilidad o malestar general, lo que puede llevar a una disminución en el consumo de alimento. En otros casos, las aves enfermas pueden requerir una dieta especializada diseñada para ayudar a combatir la enfermedad y promover la recuperación. Por ejemplo, una gallina con problemas digestivos puede necesitar una dieta fácil de digerir y baja en fibra, mientras que una gallina con deficiencias nutricionales puede requerir suplementos vitamínicos o minerales adicionales para fortalecer su sistema inmunológico y mejorar su salud general. Por otro lado, las gallinas en periodo de alta producción de huevos tienen demandas energéticas específicas que deben ser satisfechas a través de una alimentación adecuada. Durante este periodo, las aves pueden experimentar un aumento en su consumo de alimento para satisfacer las necesidades de energía asociadas con la producción de huevos. Por lo tanto, es importante proporcionarles una dieta balanceada y rica en nutrientes que contenga suficientes proteínas, vitaminas y minerales para apoyar la formación de huevos de alta calidad y mantener la salud general de las aves. El monitoreo regular de la salud y el rendimiento de las gallinas es fundamental para identificar cualquier problema de salud o producción de huevos y tomar medidas correctivas de manera oportuna. Esto puede incluir la observación de signos de enfermedad, como pérdida de peso, plumaje desordenado o comportamiento anormal, así como la evaluación de la calidad y cantidad de huevos producidos por cada ave. Al detectar problemas de salud o producción de huevos, es importante ajustar la alimentación de las gallinas según sea necesario y proporcionar atención veterinaria adecuada para garantizar su recuperación y bienestar. Además de monitorear la salud y el rendimiento de las gallinas, también es importante considerar otros factores que pueden influir en su consumo de alimento. Por ejemplo, las condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad y la calidad del aire, pueden afectar el apetito y el comportamiento alimentario de las aves. Del mismo modo, el estrés, la presencia de depredadores o el cambio en la composición del grupo social pueden influir en el consumo de alimento de las gallinas. ¡Suscríbete al canal!